Muy bien, nos visita el equipo de Zule para comentar sobre el baile de carnaval que se va a realizar este domingo Este domingo En el Parque Vita Así es ¿Cómo estás Zule? Muy bien, muy bien Y todas las chicas que te acompañan, bienvenidas, ¿cómo andan? Muy bien Me alegra mucho Muy bien Qué equipo, ¿eh? Uf, y eso que faltan estos en, qué sé yo, un 5 A los hombres no los llevamos nunca en ninguna parte, ¿viste? No hay hombres o no los traen No, si hay un montón, son los que trabajan ¿Colaboran? No, ellos trabajan, nosotros hacemos la parte esta, ¿viste? La parte social, claro, ustedes hacen el show Claro, ellos trabajan Muy bien, muy bien No, no, pero hablando en serio, muy bien, gracias a Dios Y bueno, y para empezar el año Qué bueno, primer evento del 2024, Zule Ajá, y a beneficio del Hogar de Anciano Esto empezó en el año 2017, fue la primera vez ¿Lo organizaste vos también? Con Mariana Lin Que teníamos, era, todo salió porque teníamos los negocios, ella tenía la rosa y el comedor Y yo tenía ya mi negocio En el Club Racing Claro, y para darle un poco más de movida y qué sé yo Y se nos ocurrió hacer los beneficios, para trabajar más Lo hicieron en la avenida esa vuelta En la avenida, hasta el año pasado Claro Después lo seguí yo sola Con Mariana lo hicimos ese año nomás, 2017 Y después seguimos, ahí están las imágenes Tan jóvenes todos Sí, pero yo con unos cuantos Vos estás igual, vos estás igual No, 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 pero bueno Bien, Zule, bien, bien, bien Así que ahí estamos, metiéndole pata Tenemos todo listo La gente, los comercios, muchos comercios se han portado muy bien Porque nosotros lo hacemos a pulmón Y las cantinas, viste, que no dan para cubrir Teníamos dos grupos Nuevo Efecto y Tentación de Paraná Y ahora agregamos la cumbia va Porque no teníamos nada de cumbia cumbia Como el parque va gente de todas las edades Entonces aportamos cumbia para la muchachada ¿Y qué música hacen las otras bandas? Por ejemplo, Tentación hace de todo Pero a un estilo también alemán Y qué sé yo, pero de todo Pero más para gente mayor El nuevo efecto ya es más alemán También cumbia, qué sé yo Pero nos faltaba algo que fuera cumbia Cumbia que yo le llamo la cumbia buena Al estilo de la Nueva Luna De Leo Mattioli, de los Palmeras Ese tipo de cumbia Muy bien ¿Cómo te mueves, Zule? Sí ¿Hay que organizar esto? Sí, sí Esto ya se organizó, se empezó a pedir En diciembre ya Ya se organizó y ya se avisó Gracias a la ayuda Y al auspicio que tengo De la municipalidad Muchísimas cosas Yo en este caso Ya no estoy más en el raci No lo íbamos a hacer ahí Pero cuando fui Enseguida me tendieron una mano Terrible Me dijeron dónde querés hacerlo Así que elegí un parque Yo elegí ese lugar Y bueno Ellos llevan Todo el tema Me dan seguridad vial Seguridad Avisan a la policía Los gaseos Porque va a haber Emprendedores y artesanos También ellos llevan Me ayudan muchísimo El tema de las luces ¿Cómo es que se llama? El escenario El grande Y bueno Es mucho Así que Así que La municipalidad Colabora con este baile de Cajabón Y la colectividad alemana De mano de Betiana Erar Y Hugo Bender Que ellos me prestan Muchas cosas De ahí Del lugar Porque hacerlo al aire libre Al aire libre Totalmente Es distinto Lo que precisamos Cuando estábamos en el club Internamente Teníamos las cosas adentro Pero esta vez Como nos ampliamos En el formato De hacer las cosas Más grande Esperar mucho más gente Todo eso Entonces Nos prestan muchas cosas Nos prestan Incluso El local Como para terminar Preparar las cosas O sea que Esta semana es dura Mañana empieza La parte más dura Todavía Muy bien Chicas ¿Y ustedes qué hacen? ¿Le vamos a ayudar a la Sule? ¿Eh? ¿Le vamos a ayudar? Ya hace tiempo que vienen Trabajando con la Sule O sea es un grupo bien ¿Cuántos son en total? Como 20 Como 20 Sí 20 Sí A ver si me sale El nombre Algunos Y te vas a olvidar de alguien Sí Mi hijo Mi hijo Valti Eliel Bueno Mi nuera La Tamiera Que me hace La parte de los flyers Todo eso En la computadora Para propagar Qué organización Y bueno Y después Betty Marido Lito Biner Mi pareja Bueno Ella con el marido Ahí El amuleto El amuleto La tía es el amuleto La tía es el amuleto Marche para aquí ¿Y usted tía qué hace? Si yo no voy No se hace nada El micrófono agarre por favor Así la escuchamos bien Si usted no va ¿Qué? Acá se va Aprendido Tranquila Si yo no voy No se hace ¿No se hace? No Yo dirijo Muy bien A esa parte no la sabía Pero bueno Pero ayudo también Si muchísimo 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 Y es un gusto Tener Además aparte de ser Todo familia Mucha amistad Y bueno Este como ¿Y de dónde se conocen Ustedes? De la escuela De la vida Con Betty Te conocen de la escuela Con la Betty De la escuela De la primaria Uff Bueno Con Luisa Por ser mi cuñada Claro Con ella Por ser la hija De mi pareja Claro ¿Viste? Y el marido Los hijos Los nietos postizos Que ahora tengo ¿Viste? Que son un montón Ah Ni hablar Y vos Betty ¿Qué intervención tenés En todo esto? Yo soy la cajera Ah Vos sos la cajera Sí Tesorera Responsable de las cuentas Totalmente Muy bien Soy la que manejo Yo estoy para eso nomás Ellas se encargan de la comida Y yo cobro Nosotros trabajamos Y ellas hacen la linda cobrando Obvio Y relacionándome con la gente Sí No muy bien Que lo haces muy bien además Y te gusta hacerlo Sí Chicas ¿Y qué van a preparar Para consumir el fin de semana? Dejála que digan ellas Sí Pizza Papas fritas ¿Quién es de especialista en eso? Ah La papas fritas Hoy no pudo venir La oficial Dayana Dayana Riffel Que ella es Nosotros le ayudamos Pero ella es la que lleva La posta con el tema De las papas fritas Y todo Trabajando Empanadas Así que Pizzas, empanadas Choripán Papas fritas Choripán Y bueno No me debo olvidar El hogar de ancianos Ellos ponen Como todos los años Su propio stand De torta frita Que lo hacen riquísima Encima Que se llevan Su pesito Eso es de ellos Y después El alimento No perecedero En la entrada Que el año pasado Ustedes tienen las imágenes ahí Pero un montón Un éxito Sí Llenaron El depósito ¿De acuerdo? Bueno Después nos dicen también Cuando van a llevar Toda la mercadería Si vamos a registrar Y totalmente invitados El domingo también A que puedan hacer Un paneo ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Te fijaste? Sí Me fijé El tiempo da lluvia Viernes y sábado Y domingo no Y domingo no Pero si en un caso fuera De que llueva Y no se puede ocupar el parque Pero estamos en verano también Las lluvias son muy pasajeras Y con la falta que hace Para que haga barro Tiene que llover en una banda Lo vamos a hacer En la colectividad alemana Ah Lo hacen igual Sí O sea La fecha no se cambia Lo que pasa Que nosotros hacemos Las empanadas Los rellenos sábados Y todo Y eso tenés que darle Además la gente Ya hizo su aporte Muchas empresas Que ayudaron con papas Con aceite Con choricito Muy bien Que nosotros Plata nunca pido Muy bien Nada más que pedir Muy bien Bueno Estamos terminando ya Decime A qué hora empieza Tenemos pactado A las 20.30 Pero vamos tarde Todo el día trabajando Y a la tarde Ya la gente Que quiera ir al parque Con su sillón Guardar su lugar Está bien Todo eso Y la entrada Es un alimento Un alimento No perecedero Y también Pasarla bien Que vayan con onda A divertirse Con todas las ganas A divertirse Yo creo que A celebrar el carnaval Sí El lunes es feriado El lunes es feriado Por eso no hay Y al no cortar la calle Si no fuese por ustedes Chicas No habría nada Para el carnaval este año Sí No No hay nada Otra cosa no hay Hasta después Ramírez festeja Que va a ser Se puede llevar bombucha O algo de eso Para mojarnos un poquito O no Si va a hacer calor Estaría buena Eso tampoco Estaría lindo No digo nada Para que no se me pegue nada O se va a enojar alguno Si no me pegue Seguramente En eso estaba pensando Justo Antes nos poníamos Porque el baile de carnaval Antiguamente se hacían Los famosos bailes de carnaval Se perdió todo eso Todo eso se perdió Lo que pasa es que Las costumbres antes No quiero defender el antes Ni el ahora Ni hacer marcar una diferencia Que se yo Pero antes me parece A mí Eran más sanos los juegos Viste eso de tirarse Con el balde con agua Después Ya lo último Ya iba No hace mucho Que arena No Entonces no Ya cambia Ya no es lo mismo Pero bueno Como los engrudos Que hacen las chicas Ahora para sus 15 Viste Nosotros no tuvimos nada Nosotros no tuvimos nada Exactamente Exactamente Pero bueno Pero tuvimos nuestros 15 también Por supuesto Ya hace un montón de años atrás Bueno Creo que no me olvido de nada Agradecer a la municipalidad Por todo el aporte Bueno A Betiana Erar y a Hugo Bender Es muy importante Que ellos De la mano Ellos son la mano principal Digamos De ahí De la colectividad Porque La verdad Es un aporte muy grande Para que podamos trabajar Nos van a prestar Nos van a prestar Tablones Todo lo que precisemos Está bien Y bueno La gente que aporta Que después yo voy a Poner todo en redes sociales Lo que Los que ayudaron Con ese pequeño granito de arena Nosotros lo trabajamos Lo vendemos Con eso pagamos Hay que pagar bandas De ahí Ah Choncho DJ Va a estar esta vez En el tema De sonido De sonido De sonido Bueno ¿Y lo conduce? Ah ¿Y quién conduce? El mismo De 100 Juancito Juancito es Que se nos ha ido a vivir a Crespo Juan Juancito es como la tía Luisa Para esto Tienen que estar Amuleto Amuleto Buena suerte Y él lo sabe hacer Muy bien Muy bien Lo sabe hacer Y todos invitados Mira la Betty Está más Viste Está despierta Sí Está despierta Ella funciona mejor de noche Sí Bueno Chicas gracias por venir Que sea un éxito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y lo esperamos ustedes también Gracias por esto que organizan Que es mucho laburo realmente Sí Y lo hacen a beneficio De los guardianes Así que Felicitaciones por la iniciativa Muchísimas gracias Y estaremos siempre a disposición Para lo que necesiten Muchísimas gracias Que sea un éxito